¿Por qué nos gusta tanto el rock? Para los que nos gusta el rock sabemos que podemos liberar grandes cantidades de adrenalina al escucharlo, se ha demostrado también que alivia el estrés y retrasa el proceso de envejecimiento, además, un estudio reciente dijo que las personas que escuchan rock tienden a ser más inteligente que las personas que escuchan reggaetón, bueno hay muchos factores que varían en este estudio. Muchas personas son muy dependientes de las opiniones de la sociedad, muchas les interesa agradar a otros por la música que escuchan, además que se creen las opiniones que no tiene base de que a los que les gusta el rock son drogadictos, vagabundos, delincuentes y personas ocultistas, pero sabemos que no es así. Nosotros escuchamos rock porque es lo que nos gusta y nos vale madre es lo que la gente piense o diga. El rock es pasión, es vida, no es moda porque todo lo que está de moda, la sociedad lo arruina. Y concluyó con esta frase que dijo John Lennon, cada persona es el reflejo de la música que escucha. ¡Suscríbete!